Bueno, esta es la información, sólo complementar que al paso que vamos se va a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años en el mes de octubre, porque ya hemos logrado incrementar considerablemente el número de vacunas aplicadas por semana. Me gustaría que presentaran nada más lo de la semana y lo de hoy. Hoy tenemos una cuenta, nos faltan para finales de octubre, creo que 98 días. Sí, y a ver si Carlos nos da la semana, el promedio. Bueno, esto es ayer. Entonces, si continuamos con el mismo promedio de vacunación semanal que traemos, podríamos sin mayor problema cumplir con el compromiso de vacunar a todos, aún con una primera dosis, aún de esa forma, para finales de octubre. Tenemos además abasto suficiente de vacunas. Es la semana, es una gráfica que vimos ayer de Carlos, en promedio. Entonces, si proyectamos lo de la semana con los 98 días que nos faltan, salimos adelante. Y ya se están reforzando las brigadas de vacunación. Sobre todo ya se tomó la decisión de vacunar al 100 por ciento de 18 años en adelante en municipios pequeños y apartados, marginados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En el caso de Chiapas está a cargo Zoé Robledo. En el caso de Puebla, terminando la vacunación en los municipios que faltan de Tamaulipas, en la frontera, que ya comienza hoy la vacunación, el equipo de Seguridad Pública, encabezado por Rosa Isla Rodríguez, se hace cargo de Puebla, que ya están en los preparativos. Guerrero va a ser reforzado por la Secretaría de Marina de Oaxaca y Veracruz, ya está siendo reforzado, apoyado, todo el trabajo de vacunación, toda la campaña de vacunación, por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esto nos importa mucho porque de eso depende el que salvemos vidas, como lo explicó el doctor Hugo López-Gatell. Ahora sí que bendita vacuna, que se tuvo en relativamente poco tiempo y es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia, evitando mayores desgracias. Esto es lo de la semana pasada. Miren, un día se vacunaron a un millón 379 mil 619 personas, un día y ya traemos de promedio 904 mil. Si esto lo conservamos, que no hay ahora ningún motivo para detener este avance, lo vamos a cumplir en octubre. Entonces, todos a vacunarnos.